Los municipios realizan esfuerzos para hacer caja en medio de la pandemia y a más de un año, captar permisos de circulación es una de las vías más próximas. A lo que ocurría en Linares, en Longaví también habilitaron ahora puntos adicionales de pago. Buenas, bien expedita, todo rápido. ¿Sí? ¿Con alto distanciamiento realmente? Sí, igual. Buena, buena. ¿Te demoro mucho? No, para nada, unos minutos nomás. Así que no, muy bien todo, muy bien atendido. Los toldos fueron implementados en la plaza para evitar aglomeraciones en fase 2. Una atención de tres personas, con la fotocopiadora aquí también para darle una mayor fluidez a los contribuyentes y con dos cajas en tesorería. Usted ve que en la mañana había mucha gente, pero ahora ya prácticamente casi nadie. ¿Está expedito? Está expedito. El horario de atención va a ser de 9 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde. Por el momento, la idea es que las personas concurran a tiempo porque el plazo vence el 31 de marzo. Nosotros salíamos a terreno a efectuar los pagos a los sectores, pero por efecto de pandemia no podemos salir los fines de semana. Por eso optamos por hacer esto y darle más fluidez a las personas. ¿No están viendo algunos módulos ahí al frente? ¿Cuál es el proceso? ¿Uno tiene que ir para allá primero? No, esos módulos son de personas particulares que ofrecen el seguro obligatorio. Entonces la mayoría de las personas no los trae o no los compra antes por internet, sino que aquí los compra en forma presencial y después pasa acá con los requisitos, que es el último permiso de circulación, la revisión técnica, los gases y el seguro. Pagos de permisos de circulación que ya habían sido postergados el año pasado por la pandemia del COVID, pero que ahora no han tenido resoluciones similares desde el Congreso.